Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video de JD Sports, jugó Melgar su primer partido amistoso en este parate tan extenso que estamos teniendo por Copa América, jugó Melgar a primeras horas del día de ayer viernes, viajó en el primer vuelo hacia la ciudad del Cusco, la delegación de Melgar viajó a dicha ciudad para enfrentar a Deportivo Garcilaso, se jugó y tenemos imágenes de cierta parte del partido, tenemos por lo menos los goles que nos convirtieron, los goles que recibió Melgar, no tenemos los goles a favor lamentablemente la gente de Garcilaso, de GarciTV, bueno muy vivos ellos pasaron los goles a favor de su equipo pero no los goles en contra, pero bueno finalmente por lo menos nos da el contenido de poder analizar por qué Melgar encajó tres goles en este primer partido amistoso, ahora les voy a explicar en qué consistió pero por lo menos podemos revisar y analizar siquiera tácticamente por lo menos un pedacito de lo que fue el partido, uno de los partidos amistosos frente a Deportivo Garcilaso, por supuesto sigue siendo un encuentro totalmente amistoso, pecheras, así que tampoco hay que agrandar lo que se vaya a analizar acá, lo importante va a ser por supuesto la primera fecha contra Cusco FC en el torneo Clausur, así que vamos a analizar todo lo que dejó este primer amistoso frente a Deportivo Garcilaso, que desde ya se los explico, consistió en dos partidos, dos partidos se jugaron el día de ayer viernes frente a Deportivo Garcilaso, el primer partido se dividió en dos tiempos de 30 minutos cada uno y el segundo partido se dividió en dos tiempos de 25, lo que vamos a repasar acá, los goles que vamos a repasar tienen que ver con el segundo tiempo del primer partido, en donde Melgar perdió por 3 a 0, sí, eso es lo que vamos a repasar, pero también vamos a dar las alineaciones de todos los partidos, te dará a ver cómo jugó Melgar, así que gracias por estar del otro lado, deja tu like, por supuesto en la caja de comentarios quiero leer tu opinión, suscríbete para, te pido que te suscribas porque es gratis y porque así de esta manera seguimos creciendo en esta comunidad tan linda y dale a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video de Fútbol Club Melgar o en su defecto de la selección, en este caso que estamos cubriendo también la Copa América. Antes de arrancar, por supuesto, quiero recomendarte que te registres en OneXBet, así es, este video llega gracias a la casa de apuestas de OneXBet, con mi código promocional puedes recibir un bono de bienvenida del 130%, si te registras con mi código JD1X, te vas a OneXBet, te dejo el link en el comentario fijado, te registras con mi código JD1X y vas a recibir un bono de bienvenida, si, del 130%, mañana juega Alemania, muchachos, que está arrasando en la Eurocopa, que por supuesto es local, mañana cierra su participación en la fase grupos, ojo, ahí puedes encajarle algunas fichitas, o tienes la Copa América, ojo con Ecuador, ojo con Ecuador, partido interesante, puede ser también México, enfrenta Jamaica, así que muchachos, si te sobran algunas fichas, regístrate con mi código JD1X en OneXBet, recibes tu bono de bienvenida y ya estás jugando, como siempre, se los recomiendo que lo hagan con total responsabilidad. Arrancamos con el análisis del partido amistoso de Melgar, vamos a repasar las alineaciones primero. El primer partido consistió en dos tiempos de 30 minutos cada uno y esta fue la alineación que utilizó Melgar. 4-3-3, o 4-2-3-1 para el que lo prefiera ver así, Farro en el arco, Diego Rodríguez de lateral derecho, la dupla central fue Lazo con González, y jugó de lateral izquierdo Lucas Diarte. En el medio campo el volante central fue Archimbo, por un lado Arias, por el otro lado Lavandeira. Adelante los tres atacantes fueron Sandoval, Portugal y Brian Blando. Este primer tiempo terminó 0-0 y en el segundo tiempo es donde Melgar pierde 3-0 frente a Deportivo Garcilaso. Acá hubo dos cambios en la alineación, ingresó Muñoz por Rodríguez, los dos obviamente chicos de la reserva, e ingresó Aguinaga por Pablo Lavandeira. Primer tiempo de 30 minutos 0-0, en el segundo tiempo de 30 minutos Melgar pierde 3-0, que más adelante vamos a repasar los goles, y bueno, luego se jugó un segundo partido de 25 minutos cada tiempo. La alineación del primer tiempo de este partido fue Cabezudo en el arco, Ramos de lateral derecho, Galeano y Orsan, la dupla de centrales, Cabero de lateral izquierdo, Tandazo de volante central, Tomás Martínez y Cabrera completaban el medio campo, Bordacar, Cuesta y Jefferson Cáceres los tres de adelante. El segundo tiempo de este partido no hubo cambios, sí, en este partido en general de 50 minutos no hubo cambios. En el primer tiempo Melgar terminó 1-0 ganándolo con un autogol y en el segundo tiempo lo terminó ganando por 3-0 con un doblete del Chapu Bordacar y un gol de Bernardo Cuesta. En definitiva, terminó ganando 4-0 el segundo partido amistoso y el primer partido amistoso lo terminó perdiendo por 3-0. Vamos a repasar los goles que nos hicieron. Gracias a la gente de Garci TV que compartió por lo menos este fragmento del partido, el primer gol que nos hacen es bastante sencillo de analizar. ¿Por qué? Porque viene por el lado derecho de ellos, lado izquierdo de Melgar en donde Aguinaga, llega tarde un poco a la marca, creo que tiene que ser un poquito más fuerte en la marca el zancudo, Archimbo intenta también llegar y cubrir esa zona, hacen una muy buena pared los jugadores de Garcilaso, muy rápido, con un campo de juego que no estaba tan bien, porque vean cómo la pelota va terminando dando botes, pero Diarte es el que también llega tarde. En general esta jugada del primer gol se caracteriza porque todos llegan de alguna forma tarde y varios jugadores de Melgar terminan por cubrir espacios que el compañero dejó. Aguinaga no llega rápido a cerrar el primer pase, Archimbo y Diarte lo mismo, permiten que se dé esta pared entre los jugadores y ya todo el espacio de Lucas Diarte estaba totalmente amplio y abierto para que el jugador de Garcilaso pudiera avanzar y pudiera realizar un desborde. ¿Qué pasa? Ya con Diarte saliendo de su posición, González tiene que cubrir el lateral derecho que dejó Lucas y por ende deja el hueco en el medio para finalmente el gol de Ugarriza, que Lazo también tenía que venir a cubrir el lugar que dejó González. Es como piezos de dominó que van cayendo, entonces de alguna forma hizo bien Garcilaso en desordenar la defensa de Melgar, fueron saliendo por partes, fueron cubriendo también espacios de los compañeros y así se terminó dando el primer gol de Garcilaso. El segundo gol. El segundo gol tiene que ver con una mala salida de Melgar. Ya acá estamos hablando de Muñoz y Aguinaga, una salida por el lateral derecho de Melgar, que creo que la idea estaba bien, creo que la salida hubiese sido buena, la ejecución no terminó siendo la mejor, creo que Aguinaga se termina medio trastabillando con la pelota, hay una buena presión por parte de la gente de Garcilaso, se pierde el balón en una salida, es complicado, ya los centrales tampoco llegaron a cerrar el tiro y Pablo Erustes es el que termina por definir y termina por vencer a Ricardo Farro. Este gol tiene que ver más ya con una deficiencia en la salida, donde a Aguinaga, bueno, le costó un poco devolver justamente la pared, que no era mala la idea en realidad, era buena la salida. La ejecución terminó por ser defectuosa y se vino el ataque rápidamente de Garcilaso, que aprovechó los errores de Melgar en salida. El tercer gol, vamos con el tercer gol. El tercer gol llega porque Melgar pierde la posesión de la pelota, ya que Archimbo intenta filtrar un pase bastante, bastante exigido. Acá lo que podemos ver es un Melgar que está bastante largo en sus líneas, muy separadas las líneas una de otras, un pelotazo termina siendo del arquero, agarra muy mal parada la defensa de Melgar y creo que otra vez Diarte termina pagando una distracción defensiva porque otra vez llega a un desborde por su lado, por parte de Ugarriza. Creo que en dos goles Lucas otra vez estuvo bastante desatento en la marca porque es González el que termina por intentar cubrir su zona. Y claro, estaba tan largo Melgar, estaba con las líneas tan separadas, de un pelotazo en la segunda jugada, encuentra a sus centrales retrocediendo para intentar, muy mal parada la defensa de Melgar, intentar cubrir los espacios y bueno, en realidad los goles fueron muy bien aprovechados, los errores fueron muy bien aprovechados por parte de la gente de Garcilaso y termina por definir otra vez Pablo Erustes frente al arquero Farro. Y 3-0. Estos son los goles que le marcaron a Melgar. Lamentablemente no tenemos los goles que marcó, por ejemplo, el Chapo Bordacari y Bernie Cuesta. Hubiese sido también muy chévere poder analizarlos y ver también lo bien que hizo Melgar en este segundo partido con ya también una cantidad de jugadores del equipo titular por supuesto en este equipo más predominante que en el primero. En definitiva Valencia intentó que todos los jugadores del plantel o gran parte del plantel jugara porque hizo un mix más suplentes en el primer equipo y más titulares en el segundo pero al fin y al cabo fue un conjunto de ambos, tanto de suplentes como de titulares. Algunas conclusiones que podemos sacar, por ejemplo, que jugó Diego Rodríguez, lateral derecho, también jugó Muñoz, chicos de la reserva, tuvo minutos a Guinaga, también bastante importante y bueno, en definitiva los demás son jugadores que hemos venido viendo en la apertura. También estuvo Cabezudo, tapó Farro, también obviamente por la ausencia de Cáceda. Y bueno gente, básicamente en eso se resume el primer partido amistoso de Melgar. Melgar va a jugar frente a Garcilaso también el 29 y acá tengo sí un tema para cerrar que no me ha gustado, quiero expresar mi opinión, no me ha gustado cómo ha manejado el tema de los amistosos fútbol club Melgar porque claro, tenemos imágenes de una parte del partido por parte del club Garcilaso. Ahora, el 29 que se va a jugar el partido de vuelta no va a poder asistir la gente y no va a ser televisado. Bueno, creo que la administración de Melgar tiene que manejar un poco mejor cómo se brinda a la gente y no alejar a la gente del equipo durante 50 días. El último partido de Melgar fue el 25 de mayo muchachos y recién se ranuda la apertura y recién la gente va a poder volver a ver a Melgar en la segunda fecha del campeonato. Ni siquiera el 12, es más, son más de 50 días sin ver al equipo y equipos por ejemplo como Alianza organizó esta copa Ciudad de Reyes con Atlético Nacional de Colombia, con Bolívar y con Cristal. El mismo Cristal también está participando en dicha copa, va a tener televisación, la gente va a poder asistir, va a poder ir a ver al equipo en este parate tan largo. La U, la U ya concretó un amistoso frente a Colo-Colo en Santiago, probablemente sea televisado y la gente va a poder ver al equipo. Luego, Cinciano, Cinciano también ha organizado una copa que va a ser televisada, que va a tener público frente a Cristal y frente a la U. El único que no ha organizado básicamente nada es Melgar, aparte de este amistoso, pero ni siquiera le abre las puertas a la gente y tampoco va a poder ser televisado. En ese sentido, yo creo que han tenido que trabajar un poco mejor para no tener, porque esto aleja un poco a la gente de Melgar, yo creo que el equipo siempre tiene que tener cercanía con sus hinchas. No hay contenido de este partido amistoso, no tenemos los goles, por lo menos hasta donde yo grabé el video, quizá más adelante lo suban. Tampoco imágenes referidas al amistoso que se disputó el día de ayer, así que creo que la administración tiene que hacer un poquito mejor el trabajo teniendo en cuenta que una cosa es no ver al equipo dos semanas, podemos entenderlo. Otra cosa es no ver al equipo casi en un lapso de más de 50 días, 50 días sin ver a Melgar. Y si Melgar es el alma de Arequipa, como dice nuestro administrador, no alejen a Melgar de la gente. En realidad no es alejar al equipo sino acerquen al equipo, a las personas, a los hinchas, a la gente de Arequipa, porque es demasiado tiempo, sin poder ver al club que tanto queremos. Así que gracias por estar en el video, gracias por verlo. Pudimos compartir por lo menos siquiera algunas de las imágenes que dejó el partido el día de ayer. Melgar vuelve a enfrentar a Garcilaso el 29 y ojalá podamos de alguna forma compartírselos los medios, podamos compartirles lo que nos deje ese partido amistoso a fin de mes. Gracias por estar al otro lado, deja tu comentario por supuesto y nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau.